Al sur del sur hay un lugar, una razón, un modo de pensar No hay como huir, como escapar, de esa prisión de peces de ciudad Puede que no haya explicación, pero de allá sé que soy yo Debo partirme en dos, regresar cuando pase el temblor Como un peligro estoy, perdido en esta selva Debo partirme en dos, regresar cuando pase el temblor Como un peligro estoy, perdido en esta selva Al sur del sur navega el mar Y el corazón se hace fuerte al viajar En cada voz encontrarás una señal para mirar atrás Yo pude haberlo hecho mejor Tal vez la espera me agotó Debo partirme en dos, regresar cuando pase el temblor Como un peligro estoy, perdido en esta selva Debo partirme en dos, regresar cuando pase el temblor Como un peligro estoy, perdido en esta selva ¡Veaux! 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 You've! �� Eggly Gracias por ver el video.